Cómo he de entender el misterio de la vida Si no existe un manual y yo que nos dirija Cierro los ojos, pido el deseo de amor día a día Cuánto tiempo he de esperar por ti, amor Espero el día en que llegará la hora de vida En el ensueño solo imaginar lo que sería Sentir tu cuerpo, poder mi sangre Si quieres dar yo Cuando te encontraré Tanto esperar a que llegara vos a mi vida Y no das ni una señal Si estás cerca o perdida Siempre mirando al cielo Buscando alguna estrella fugitiva Sigo esperando tu señal de amor, de amor Espero el día en que llegará amor a mi vida En el ensueño solo imaginar lo que sería Sentir tu cuerpo, poder no poder besar Tus dulces labios Cuando te encontraré Esperar el día en que llegará amor a mi vida Espero el día en que llegará amor a mi vida Solo imaginar lo que sería Solo imaginar lo que sería Sentir tu cuerpo, poder besar Tus dulces labios Cuando te encontraré 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 Gracias.